Hola amigos, aquí estamos en un nuevo episodio 2 de Happy Wheels ¿Sabíais que estabais esperando esta serie? Pues si, aquí está de nuevo Happy Wheels y este nivel de lanzas Este no es un poco fácil Me cago en Su padre, toma Vamos a ver, vamos a No vamos a adaptar lanzas, vamos a estar a utilizar para matar de atrás Una, dos Y tres No Me cago su padre Vale, 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 vale Toma, torpe llame Eh, vale Aquí cogemos a Justin Bieber Tomamos con Al pequeño Timmy lo cogemos Ahora vamos a poner de atrás Y toma Vale, y mira Me devuelve el resto Vamos, y Uh Vamos Uno fuera Doble kill Toma doble kill Toma Satada en la boquita Vale Un poco Neon Poboyam Esto me gusta Me gusta Y ya sabéis que me gusta Neon Poboyam Vamos a ver que tal Tito Tito Ahora estamos Vamos a ver Que pasa aquí Pero Sáltamelo Joder Manqueza ante todo Ahora Vamos Uno menos Vale Voy por good Voy por good Si no la cago Espérate Pro Vale Un pro Y creo que esta es la última Tobi Games A ver Si es la última Oh si Peddiwee Vale Vale Vamos a ver Si conseguimos Saltar al Peddiwee 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 No El peddiwee Pues toma Por dentro Y ahora falta Esta y otra más Que veo que haya ahí Vamos No Vamos Sube Sube Mierda Uh En el aire Y ahora hacemos aquí La langosta Bueno Creo que puedo hacer Salta para atrás Y ahora hacer aquí Bueno Voy a hacer la langosta La langosta Eh Vamos Si Pasamos Pasamos Claro que si Lo mismo con esta La langosta Ostras Julián Esta es más difícil Esta es más difícil Vamos Hacemos aquí El PreyTax El PreyTax El PreyTax Oh Si Vamos Me queda poco Seguimos subiendo Sube para arriba No me jode De verdad Estás haciendo esto Vamos Subimos uno más Uno más Y Winner Toma Vale 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 Muy bien Muy bien Espero que muy bien A ver 99,9 No es imposible El anterior capítulo Lo hice uno de estos Y no lo conseguí Puede que lo conseguí ahora La verdad Ni idea No Vamos a ver Vamos a ver Una Dos Tres Ostras Julián A ver A ver A ver Si saltamos esto Si tiramos esto Y Que poco Que poco No puede ser Espérate Creo que tengo una estrategia Tengo una estrategia Toma Chilena Ahí La estrategia ganadora Jamás se da Vencida Si Lo mejor Me quedo Me quedo Me quedo aquí Vamos Como lo consiga Me corona Me corona Me hago el rey De los imposibles Vamos Si Conseguido Tiempo récord 23 segundos Que calidad Señores Que calidad Vamos a ver Nos vamos a ir a Matando Familia Con espadas Me gusta A ver Vamos a Primero A matar Al hermano A la tía A su primo Y a la tía A su primo Que está ahí En plan Mira El primo La tía A su primo Y ahora vamos a John John Que estás ahí John Espérate John No puede ser John Ostras Me cago en John Y me caigo Me va así No No quiero morir No No puedo No puedo Se va a quedar para abajo Vamos Vamos a ver Me cago en su padre Pero tío Que fuerza tiene Hoy Ayer no la tenía En su puerta Me cago en Putía Ostras Julián El John Se está poniendo duro No puedo darle Que dice Yo me cago Un cubita Dice Anda ya Esto no puede ser Esto no puede ser Toma La madre cae Cae la madre Está ahí temblando Está ahí temblando Toma Anda ya Vamos niño Me lo como John Cáete Es un podrido John John Es un podrido Y tu hijo También Lo voy a matar No lo conseguí No lo conseguí Ay Dios mío Vale Vamos a ir a No Este no me gusta El primero No El head shooter No Vamos a ver Let ball Let ball Presiona Z y tírate Por detrás Coge el balón Ah vale Oh Vale Ya sé que es esto Ya sé que es esto Creo que es para adelante Para detrás Para adelante Muy allá Para atrás Vamos para abajo Salí por aquí Vamos Pues mira Me gusta Me gusta Vamos ahí Si no me rompo las manos Que es una posibilidad De que me pase eso Si no me rompo Ostras Es una posibilidad Dios mío Epic WTF Voy a llamar el video Epic WTF Porque no sé Que coño Acaba de pasar ahí No lo sé La verdad A ver Pogoyam Deluxe Deluxe Por qué será deluxe Por el color Pogoyam Deluxe Text 1 Vale Justin Bieber Vale Si vas para adelante Me hace un favor Muy grande Si vas para adelante Hace un favor Muy grande Este me paso 2 Vale Este me paso Uno más No sé que coño Pone ahí Pero no me gusta Lo que está poniendo Este uno más Vamos Nice Me hubiera quedado ahí arriba Y saltado al otro Pero bueno No pasa nada Vamos Creo que es el mismo que antes Si Puede que sea el mismo que antes Es que me suban a este nivel Vale Muy para atrás Buenas Por medio Ostras 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 Esto es más difícil Esto es más difícil Es más difícil Es más difícil que el de antes Creéis que no Pero es más difícil Vale Falta el último No Vamos a ver Pogo no me fastidie Pogo Pogo no me fastidie Que buena Pogo Que buena Que buena Más impresionado Pogo A ver Ah igual Winner Que buena Pogo Que buena Vamos Y el último nivel Para terminar Imposible No Este no Vamos a ver El último El último El último El último Este no Uno por aquí Minecraft Minecraft Vamos a terminar Con uno de Minecraft ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a terminar A ver ¿Qué pasa? Tripody Un creeper Vale Me caigo Me caigo Ay Dios mío No pasa nada Seguimos por aquí Tene Tene Vamos Me cago en su padre Corre Vamos Sigue para arriba Para arriba Seguimos Salimos de Lander De un anciano Un ¿Cómo se llama esto? Un villaje Un villaje Entramos en la casita Y ganamos Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Like Suscribíos Comentad Y espero veros en el próximo Adiós Nos vemos en el próximo Vamos a ver Hacemos en la próxima